No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, soy yo